Ricardo y los guerreros de la paz Apocalipsis, altirecord, doble L en los controles Es un tema de amor para todas las mujeres lindas Y especialmente para mi esposa Ella es demasiado bella La vida es del balcón y me enamoré de ella Ella es socia y bella doncella Quiero hacer un viaje contigo por las estrellas Ella es demasiado bella La vida es del balcón y me enamoré de ella Y me enamoré de ella Ella es socia y bella doncella Quiero hacer un viaje contigo por las estrellas Cuando el espacio se ponga nocturno agarramos un metro medio horito directo para Saturno Cuando el sol se ponga diurno nos vamos con la luna a recorrer la otra parte del mundo Voy a hacer un interludio para pasar la tarde por Mercurio Navegar por el río del espacio en un par de remos para ver Como cae la noche en Venus Decirle a las órbitas lo mucho que nos queremos Ahí mismo agarramos un camión cometa Que nos va a llevar pa' siguiente planeta Pero hay que hacer un trabordo para una vie estrella Para decirte que bien te ves bella Y llegas Urano Hablamos, caminamos, conversamos De lo que no hemos visto contemplamos Vamos a pasar por Júpiter antes de irnos Porque todavía hay cosas y palabras que decirnos Hablar de las experiencias que vivimos Que no nos rendimos La mayor felicidad La da el Dios divino Quiero disfrutar contigo lo hermosa que es Venezuela Desperto del sueño Regreso a la tierra Respeta a tu pareja Llámala pa' que te quiera Y tu relación será duradera Como la brisa sabanera Bella Pero demasiado bella La vida del balcón Y me enamoré de ella Bella Soy si bella doncella Quiero hacer un viaje Contigo por las estrellas Ella Es demasiado bella La vida es verbal con vos Y me enamoré de ella Ella Besos y bella doncella Quiero hacer un viaje Contigo por las estrellas Voy a dar un viaje En un crucero Por el mundo entero Diciéndote que te quiero Con un amor sincero Que se refleje en el cielo Diciéndote mi cielo Mi luna Mi estrella Mi sol Mi lucero Eres el arco iris Que aspiro ver Cuando no va a llover Eres el sol Que le da la luz Al amanecer Eres la luna Que me hace ver El anochecer Eres mi lucero Que en el cielo Se puede mover El amor Que siento por ti No se puede sumar Sería como contar La verdad del mar No sé No 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 Gracias por ver el video.